Domingo 14 de febrero, el día de los enamorados, y vamos a subir hasta Calvitero, si queremos bajar hoy a Moros, hay un par de planes secretos, a ver qué tal será. Hay un par de planes secretos, hay un par de planes secretos, hay un par de planes secretos, 3 kilómetros y medio, nos hemos hecho ya casi 400 de desnivel, ayer, mierda total, y hoy, pues nada, pero es porque vamos con la crack. ¡Qué barro que nos trae a Mecha! Primera estación, Calvitero, la ceja detrás, a Siguiente y a Moros, a ver qué tal se da la bajada. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahí están! ¡Estaba terrible! ¡Tócala! ¡Sí señora! ¡Sí señora! Yo para mí también es la primera vez. Estoy emocionada. ¡Ah sí están ahí! Hay dos ahí. ¿Había una luz? ¿O éstos ahí? Sí, hay... Estamos aquí otra vez, en Ollamoros. Bueno, pues yo voy a poner más estas. Estas están aquí, checando. Casi, ¿sabes? ¡Estos ahí! ¡Eres! ¡Estos miembros! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Laaia! ¡Laaia! ¡Laiaia! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En la ceja ha tocado apretar los dientes, estaba un poco durito, pero ahora ya estamos gozando de la tardicia. Era como esquiar una tabla de cortar. No veo el momento de evitarle las pieles.